... Estamos aquí en las marchas de la dignidad y los diferentes bloques de cada punto del Estado van marchando para reunirse a las 6 de la tarde en Plaza Colón. ¿Qué significan para ti las marchas? Bueno, pues las marchas es un movimiento organizado de gente que no está conforme con lo que está sucediendo en el país y es un movimiento sano porque ya estaba bien de la apatía general que había años antes y esto yo creo que es una buena respuesta. ¿Crees que puede plasmarse todo lo que ha significado las marchas de una manera política? Sí, desde luego. Han surgido nuevos partidos y muchas cosas que recogen, y antiguos partidos también, pero recogen el espíritu de las marchas, pero nunca hay que olvidar que no se puede centrar en lo electoral. Nada, o sea, siempre hay que seguir con la movilización y con la lucha, si no, no sirve para nada. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, estamos aquí para manifestar que otra economía es posible para que la dignidad de las personas no sea objeto de mercancía. Una persona, por lo menos de hecho de nacer, tiene que tener garantizada la salud, la habitación, el techo, el trabajo, y por lo tanto vivir en los mínimos de dignidad, por eso la marcha moral. Estas marchas, como Uribe acaba de decir, son las marchas de la dignidad. ¿Qué necesita el pueblo para tener esa dignidad? Bueno, en primer lugar, derrotar a las fuerzas políticas que pusieron de acuerdo en la que no se podía tener el pleno empleo sobre la base de no intervenir la economía y privatizar todos los sectores estratégicos de producción y era que convertir la economía en un negocio más cómodo. Bueno, hay que derrotar a esas fuerzas políticas, como se ha hecho en Grecia, como se dice, derrotar a la Comisión Europea, al Fondo Monetario y al Banco Central para decir que hay que poner fin a la austericidio y poner todos los recursos económicos al servicio del interés general, pero también recuperando sectores estratégicos que fueron privatizados. Todo el paquete energético tiene que ser público, una banca pública. Tenemos que recuperar las industrias, el sector naval, la gestión del agua, el transporte, telecomunicación, correos, para que sea el Estado con capacidad económica, de alguna manera, que garantice la creación de la democracia. ¿Qué significan para usted las marchas de la dignidad? Pues, sobre todo, hacer ver a este gobierno neoliberal y psicópata, lo digo en las redes y lo digo aquí, que estamos hartos y que queremos cambiar el sistema. Yo, por lo menos, no quiero cambiar de caras, quiero cambiar el sistema. Y el sistema pasa que nos devuelvan todo lo que era nuestro, todo lo que a lo largo de nuestras generaciones se ha ido haciendo que nos lo han robado. Y entonces nos lo tienen que devolver para poder repartir realmente la riqueza, el trabajo, que es lo que nos da esa riqueza. El neoliberalismo lo que hace, concentra, todo va robando y va concentrando en pocas manos toda la economía y esclaviza al resto de la gente. Y entonces, este, vuelvo a repetir, gobierno psicópata que permite que los dependientes, la gente más necesitada, no tenga ayudas, es un ejemplo. Que permite que los hijos de los obreros nunca puedan llegar a la universidad, que ya llegaron. Y que permite la sanidad, que no le alcance a un inmigrante que es un ser humano, por encima de todo. Entonces, es por lo que estoy aquí. Esto es lo que significan las marchas. Que ya se lo hemos dicho, y como no oyen, va a haber un momento que no sé cómo le vamos a hacer oír, pero tienen que oír. Y esta gente, que puede ser que a mi madre le vendan su casa a fondos buitre. Y no les voy a perdonar nunca que mi madre con 84 años no pueda dormir. No que sin casa no se va a quedar, pero que no pueda dormir jamás. Y por eso estoy aquí, entre otras cosas. La primera pregunta es obligada. ¿Para qué estamos aquí? Pues en principio para reivindicar todas las luchas que se proponen en la convocatoria de las marchas por la dignidad. En concreto, nosotros y las estudiantes estamos aquí para luchar, pues eso, contra la derogación del 3 más 2, contra la 11, la reforma de la FP y la FP básica, perdón, la FP básica y la FP dual. En fin, todos los ataques que está sufriendo la juventud en materia de educación. Y por eso estamos aquí, para reivindicar una educación digna para todos y todas. ¿Qué significan para ti las marchas de la dignidad? Bueno, pues son un espacio de encuentro, de unidad popular entre todos los sectores que están luchando por una mejora de las condiciones de vida y por recuperar los derechos que nos han robado, por un mundo mejor. Y por un espacio de encuentro entre todas las realidades de este Estado, nacionales, de diferentes sensibilidades. En fin, un espacio de lucha y de esperanza. ¿Crees que puede tener alguna importancia, alguna relevancia a nivel político, ya sea, digamos, fortalecimiento de los movimientos sociales juveniles y no tan juveniles a partir de esta fecha? Yo creo que sí, que son una manera de demostrar que hay una voluntad de unir todos los movimientos sociales y toda la gente que se está movilizando. Y que al fin y al cabo ponen encima de la mesa que está muy bien hacer todas las reivindicaciones, pero que hay que hacerlas en la calle y que hay que salir, ¿no? En este caso, construyendo desde todos los lugares hasta la capital. Y yo creo que puede haber una repercusión de evidencia que son muchos y muchas los que decimos ya basta. ¿Qué significan para ti las Marchas de la Dignidad? Pues bueno, es la oportunidad de la clase obvia de golpear juntas, ¿no? Respetando la libertad de los pueblos. ¿Qué proyección política crees que puede tener en cuanto a gente que se organice o se empiece a movilizar a partir de esta jornada? Pues yo creo que va a depender un poco de si tiramos para delantero de convocar una huelga general para el otoño que viene o no. Si se queda en una manifestación, pues la gente habrá venido muy bien, un gran esfuerzo. Pero si no avanzamos haciendo la huelga general, pues esto poco a poco irá decayendo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!